bienvenidos a la mermelada tu noticioso delicioso yo soy alejandra miroquecía mi nombre como el de alejandro magno está aprobado por fernando rossigliosi porque es coherente con mi posición privilegiada como se llama el hijo del señor pedro castillo arnold no le ponen ni siquiera un nombre español es aspiracional y yo soy nicole huillac mil disculpas por mi nombre gringo más bien a mi tío rossigliosi ya pues póngase una oficinita en reniec para que nos pongan nombres bien peruanos y ahora vamos con los titulares de los creadores de toich y wong ahora llega estamos wong congresista de podemos perú enrique wong dice que los salarios de los parlamentarios son los más bajos las renumeraciones que tenemos siempre tenemos temor a decir ese congresista es el que menos va gana y como 15 mil solcitos no es suficiente según una investigación fiscal presuntamente se busca sus cachuelitos con emprendimientos medios dudosos como lavado de activos defraudación organización criminal siempre bueno recursear mil oficios no más secuestros en un país de retenidos dos periodistas de cuarto poder afirman haber sido secuestrados por rondas campesinas y cuántos días fueron secuestrados estos mártires del periodismo a las dos horas ya estaban camino a lima hoy pero seguro cuando fueron a la policía no les aceptaron la denuncia primero dijeron que iban a avisar al canal básico pues hay que aprovechar el momento ay pero les quitaron sus equipos para impedir la investigación ellos los entregaron voluntariamente hoy y se firmaron un acta ay pero los humillaron los humillaron porque los obligaron a leer un comunicado en señal abierta y tú sabes que cada minuto en señal abierta cuesta son millones vamos a parar ahí un poquito por favor hace tiempo ya no hacen los secuestros como antes a nos falta un ingeniero con qué derecho se asalta la casa y se secuestra a un periodista con qué derecho se arrebata y secuestra su computadora entiendo que esto está en manos de seguridad del estado yo espero que esta investigación sea culminada lo más pronto posible señor gorriti y le sea devuelto un plazo menor de siete días rescatando al soldado vago comisión de ética del congreso linda a vago guerra garcía después de trabajar desde la playita ahora vago no sabe si estar feliz o preocupado porque lamentablemente va a tener que seguir trabajando hermanitas paredes en el ojo de la tormenta jennifer paredes puñada de pedro castillo es investigada por presunto tráfico de influencias emocionada te cuento la chisma jennifer paredes apareció en un vídeo portando un chaleco de una importante empresa constructora graña y montero dirás tú no esas son cosas del pasado corrupción del pasado es una nueva empresa llamada jj espinos una cosa así y dónde está lo raro preguntan los mermelovers pues jennifer sale en este vídeo diciendo que está recogiendo datos para aprobar una obra de saneamiento en chota además el representante legal de esta empresa visitó cinco veces palacio de gobierno y se reunió con la primera dama y su hermanita para ella adivina qué empresa ganó una licitación en caja tambo lima pues esta empresa coincidencias no lo creo y ahora nos vamos a unos cortes comerciales hoy en su reality show favorito cuarto poder casos de la vida real no se pierda sus picantes cripto análisis periodistas jugando a los disfraces el gran destape del helipuerto todo el clasismo y racismo que puedas imaginar el señal abierta y los pasos prohibidos de los políticos no se pierda este apoteósico programa no te sorprendas si nuestros periodistas terminan despedidos en plena campaña electoral cuarto poder casos de la vida real hola seres de luz porque el pueblo lo pidió porque las encuestas no mienten está aquí con ustedes la bruja huayruro me encuentro en este set para reerle la suerte a una de las políticas más importantes y queridas y desaprobadas de nuestro país mi querida malcricarme hola a todos los peruanos ricos y pobres blancos e indios les cuento que estoy apenada porque voy a dejar de ser presidenta en mi casa y me preocupa quién los va a hacer entender que el congreso es el único representante que le queda al pueblo pero bueno he venido a ver qué me depara en el futuro porque yo sé que el pueblo está con el congreso y está conmigo siéntate siéntate querida vamos fluyendo con la energía malcricarme signo acuario con razón eres bien ticleo para decir algunas cositas mira yo a los ancestros no les tengo que preguntar sobre las encuestas la gente te odia y el pueblo no está con el congreso chica tienes que ir aceptándolo pero bueno que te para el futuro bueno veo una mujer en tu camino igualita tía se parecen un montón regias blancas privilegiadas trabaja en un monopolio ya yo sé que todo aquí en este país es monopolio yo sé pero explícitamente en la prensa en un programa que hace tiempo nadie le crea antes me creen a mí que ese programa bueno bruja dime de una vez quién es esa casa mávila porque te cuento que ella y yo ya somos muy buenas amigas siempre nos cruzamos en el regatas y tomamos unos cuantos lonchecitos no 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 la mávila no es ella más bien hace tiempo se ha ido con su amigo el cripto analista pero yo aquí lo que veo es que todos los blancos se parecen estos pitucos se parecen pero la mávila no es es más bien una chica que le gusta le gusta estar ahí con los viejos lesbianos le gusta bailar ahí con las ratazas bien corruptas igual que a tipe chica lo mismo les gusta lo mismo se van a llevar bravas y les encanta rasear discriminar les fluye les fluye no le tienen que pensar mucho les fluye chabelita quiere este uno nunca sabe a ver cuéntenos días no estoy bromeando chabelita es isabel cortés no ha declarado su deseo tiene vídeos por todas partes ya está convencida de que puede ser este presidente del congreso de la república está en todo su derecho no para lo que necesita el país es un acto no solo irresponsable sino casi inmoral es acaso vaina taís porque te cuento que estuvimos juntitas en el homenaje al mejor presidente de seis días de este país manuel merino mi compañerito de lampa sabes que más me dicen los ancestros que ustedes comparten decir incoherencias a esta chica sabes que le gusta decir que nunca antes se habían secuestrado periodistas esta chica en los 90 donde habrá estado pero lo que sucedió esta semana con nuestro equipo es algo que no había sucedido nunca que se secuestrará a un equipo de periodistas incoherencias por favor incoherencias podría ser querer cambiar más de 50 artículos en la constitución y no querer asamblea constituyente y mi congreso no quiere eso o sí mira a los ancestros ya se les acabó la paciencia tu presencia pituca ya está molestando quiero que me digan quién es la befi de esta chica sol carreño va a ser tu nueva vez y sol carreño muchas gracias brujita pero creo que yo si descansé con una opción menos comunista ya ustedes mi querido pueblo lamentablemente no pude ser presidenta de la república de este país pero no se preocupen porque los lonchecitos vacadores tienen para rato vamos unos comerciales porque la dirección ya me está votando y yo no quiero terminar con mi cartel genaro págame vibras y bueno sobrinos eso es todo por hoy les tengo un dato a vayan al canal n donde mi tío rospiliosi es invitado caserito para que les den su nombre aspiracional así como aspiran a los millones del estado los miro quesada los graña y montero los romero los benavides y los boom y recuerden si quieren hablar de racismo y clasismo qué mejor manera de invitar a un panel lleno de personas privilegiadas y blancas besitos hola mermelovers muchas gracias por seguir viendo este programa cuéntanos tu nombre es aspiracional o fernando rospiliosi lo aceptaría yo estoy preocupada porque yo me llamo ni gol ni gol y no compro don vitorio y en vivo en el callao pero bueno comparte este programa con tus tíos que aún ven cuarto poder yo lo voy a compartir con mi papi saludos papi porque aún sigue viendo cuarto poder también no lo vean por favor y recuerda el racismo y el clasismo tienen que terminar ya pasaron de moda es más nunca estuvieron de moda en fin nos vemos el próximo programa sigue huayca en todas sus redes y no te olvides de ver el próximo capítulo comiéndote un pancito con mermelada